Hey que tal, soy Jik, soy Mikkel Dutuan y soy bienvenidos a un nuevo vlog Calando aquí el Ado Pro HD, ahora si, si tienen que estar en 60 fotogramas, 1080, ahora si, en Placozona Hoy es 2 de diciembre, vamos ahorita por el Chara, para irnos a chambear, ayer 1 de diciembre estuvo brutal Creo que hoy también va a estar brutal en el jale, porque pues, ya sabes, la gente recibe pues su quincena, su allinando Y se pone a gastar, se pone acá loco, yo no la raza, si no las calles, también traficar y todo el pedo Pero eso es bueno, eso es bueno también, es una buena señal, y pues, gracias a Dios, todo está saliendo chido Bueno, así que, vamos por el Chara, fuga al jale Y si hay que grabar el vlog, aquí también, porque vamos a hacer varias cosas saliendo del jale ¿Qué vamos a hacer saliendo del jale, Chetón y la raza ahora? Como si, por una pilona para el Mustanzón Una pilona para el Mustanzón del Chato, porque el Chara, el Mustanzón ahí lo están arreglando, arregle, arregle Y no queda, pero pues, ahí vamos a diseñar acá mini previews del Mustanzón Para que vean cómo va quedando, y pues, a ver si, más adelante Aquí va que haya grabado todo, güey Cómo está, y si en un futuro, cómo queda ya pintado todo ese pedo, ¿no? Para que veas ese proceso que ha grabado para la historia Aquí lo vamos a ver Aquí lo vamos a ver, y yo lo voy a documentar Para que en algún futuro tú lo veas y dices Nada más, y está bien verguiado el Mustanzón Pero bueno, primero, a jalar, porque primero lo que deja Y luego lo que, es tu side, you know El Chato de Lolo, ya ven ahí, y pone musiquita y Y chingarle Así que, vamos a darle Hola madre Rosa Pues mi cara lo dice todo Hoy fue un día, o sea, ayer estuvo movido, hoy estuvo un poquito más que ayer Pero, sí, terminé muy cansado ¿Tú cómo andas, Chato? Al 100 ¿Tú sí estás al 100? Ahorita me voy a ir a ir a correr No, yo sí ando bien, sí, bien cansado Mentalmente, mentalmente, físicamente no, mentalmente Pero bueno, así es esta vida Ya terminamos de jalar Son las cinco y media Vamos a hacer unas vueltas Ya compré unas cosillas Y pues, vamos a seguir lollando Que eso es lo chillo, ya no Aquí en el negocio nomás es un ratito Pero vámonos Fímanos Fímanos, Chato Segunda parada Que la primera fue el banco Pero pues, que hay que grabar en el banco Así que vamos aquí al Sanz Sanz, 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 Sanz Sanz, Sanz Sacar la membresía Que ya aquí en el Sanz Se la piden O sea, antes nomás la mostrase así Y ahora Tienen que escanearla Para que puedas pasar Nomás no se ve ni madre En el Chato ¿Qué vas a hacerte dos? Comprar un ¿Pilón? ¿Con esta? No, ahora es una normal Vamos Voy a viajar a la viejita Yo voy a sacar una novecita Aquí en el Sanz Club Y empezamos desde cero A ver, por acá Aquí están las pilonas, bro Aquí están las pilonas, bro No hay marca de gracel Vamos a poner en allá, sí En allá es ser A ver, chécale ahí, Chato Léale, machín Y no, ya sé que muchos van a poner No mames, güey En el Sanz Está mejor en el En el En el En el Cualquier LTH Que esté cerca de tu Esquina o O Autosan ¿Qué mierda? ¿Quién la está comprando? ¿Tú o yo? El Chato la va a comprar desde él Y la va a comprar donde él quiera, ¿no? Chato de grabar Sí, güey ¿Qué es lo que ustedes pueden decir en esto? En la New Jersey O las Estas Pues Mustang Shelby Mustang Shelby A ver, es que el del Chato es un Mustang Shelby Más allá, güey ¿Ese cuál te vas a comprar entonces? Ahí está, mira Un recorrecomendado La 58 Eso entonces, güey Para el Mustang Shelby Hierro Ya salimos del Sanras O sea, la neta No solucionamos nada aquí Servicio, la neta Algo malo Nada de De ayuda ni nada Así que vamos A la que es así No queda mala la Autosan Ahí Ahí compré yo mi pila La última vez Aquí para la Rapzona Así que vamos a comprar El Mustang Para el Chato Así que vamos a la Autosan Ahí para sentirme acá Bien Bien rápido y frioso Se anda a preguntar ¿Por qué chingados Fueron al Sanras Buscar una pila de carro? Que hay muchos lugares Mejor donde buscar una pila de carro Fuimos más al Sanras Porque pues Eh Pero bueno Creo que en todas Te aceptan tu pila vieja Y te dieron una bonificación Y pues aquí en el Sanras Creo que eso nos sería Más barato Más económico Y Pero el problema Es que no mames El servicio del Sanras Malísimo Y además Había una fila De su No mames Eran No sé wey Fácil 50 personas Haciendo fila Y pues venimos aquí A la vieja confiable A la Autosan Aquí yo compré La última vez La pila De la RAP Y pues Me han dicho que es buena Aquí las pilas De la Autosan Las marcas Y pues Ahorita me ha salido muy bien La de la RAP Y pues tiene buena garantía También Se la rifan Así que Vamos aquí A la Autosan Patrocinen Patrocinen los Autosan Pues entramos Y salimos En chinga A ver A ver Tranquilo Está la pilona ¿Qué marca es? ¿Dura qué? Dura esta La gruesa ¿Qué? ¿Dura qué es wey? Duracel Duracel A ver A ver si jala bien La Duralast A ver si saca la chamba ¿Qué? ¿Vamos a ponérsela el muster o qué? Vamos a ponérsela La de Estamos tan son Ya en razón Mira la pilona No hay una pilona Esa pila nueva Es igual La de Lo que Mira el motor Hay que cambiarlo Todo hay que cambiarlo Para hacerlo Shelby Ahora sí Estamos pensando en el chat Mira ¿Vamos a ver qué encede? Mira Es que Shelby Son Es que es negro No sé No sé ¿Cómo agarramos Esta pilona? Poniendo la pila No más Tutorial ¿Cómo se le ganas al Jucca, el Mario Rivera, el Manuel Rivera, perdón, el Efr Valenzuela, ¿te usas todo? Sí, ya me quemaste, ya no le he quitado ni el tapón. ¡Qué arpegada la verdad! Ya prendió el Mustang, todavía salió. No me veo ni madres, güey. Bueno, ahorita grabo. Un bueno rezar, ya se fue el chato en su Mustang a calarlo y todo ese pedo, y fue a comerse sanita. Yo me tenía que regresar a mi casa porque tengo que ir al Cusco todavía con mi esposa. Pero, les creen si hayan la nueva adquisición, nuevo miembro de la familia. Ahí está el Mazdón. Vámonos al Cusco. Llegamos al Cusco, raza, y aquí está la Mazdona. Sí, lo hemos de decir, la Mazdona. La Mazdona. A la Raps, le hicimos la Rapsona, y esta es la Mazdona. Muy buenas. Andamos aquí en el Cusco, a ver qué se nos pega. A ver qué me regalan, a cumplir años. ¿Qué? Ya, te regalelo con lo que estás grabando. Ese es tu, este es tu regalo. Pero, otro porque cumplo el 24 y navidad. ¿El de navidad? ¿Qué pasó, raza? Regálame un like. ¿Qué? ¿Un empleable? Para las visitas. Ahí está, mira. Un cabrón grande, swing. Está chilo. Ven que vení a visitarme a mi nueva casa. Algo de esto que se me pegue. Estaría bien, ¿no? Pues esto fue lo que nos pegó. Estos son regalitos de navidad para mi familia. Y cosas para los perros. Estos son, ¿qué? Premios. Premios. Huesitos. Huesitos. Y un tapete para los perros. Cuando me tocó nada en el Costco, por aquí, miren el McDonald's. Y me va a tocar. Ay, no más. Escuchando, mira. Ay, chavis. Puro sete, viejo. Ay, no más. Y bueno, chicos. Hasta aquí llega el vlog del día de hoy. Les voy a enseñar un pequeño avance de cómo va el estudio. Y ahí va. Va quedando. Va quedando. Me va jalando. Ya está rando huele este pedo. Me puse un internet ayer. Y me duró tres horas nomás. Ya no tengo. Me acaba de hablar no sé qué pedo. Ahorita, que es donde vivo lo único que hay. Son 100 megas. Para hacer mis streams y todo ese pedo. Esperemos que para la próxima semana en internet para volver a hacer streams. Lo que estaba haciendo ya, pero pues. Vamos a volver. Tenemos la GoPro 4. La 1. Y ahora la 12. Yo traí, yo lo hice en un video y lo he ido usando las dos. Qué pedo. Pero bueno. Me despido. Y que se me quedó, buen. Hasta el chido, buen. Bye.